Han probado las tetelas, pues hoy me voy a preparar unas deliciosas tetelas rellenas de queso con frijoles y también una ensalada de nopales o también le podemos poner nopales, yo los voy a poner a cocer con ajo, cebolla y sal y en lo que se cozan los nopales vamos a hacer la masa yo las voy a hacer con masa azul o masa, allá en el rancho le hacemos maiz prieto, por eso luego digo quedó chulada de maiz prieto y vamos a amasar muy bien la masa que quede bien bien suavecita, ya sabe que hasta que le saque los peditos aquí ya tengo la masa amarilla, las vamos a hacer como misteada para que se vea bonito pues vamos a empezar a hacer la tortilla, usted las puede hacer grandes, chiquitas, como usted quiera yo tengo los frijoles bien refritos, usted los puede licuar en la licuadora y luego los refrie para que tenga un sabor más perrón le vamos a agregar el queso y ahora sí las vamos a ir doblando así como en forma como de triangulito y las vamos a ir llevando al comal, no tienen que estar tan gruesas para que no le queden grudas pues si no se va a dar una buena empachada y aquí me voy a hacer una bolita chiquita de masa amarilla, luego le voy a poner un poquito de masa una tortilla normal para que sea así como colorido y después le ponemos el frijol, el queso igual la seguimos doblando en triangulitos y ese es el secreto, digo el chiste pues de las tetelas que tienen que ir así como coloridas, que quede maiz marillo, que quede maiz prieto y que bueno aquí voy a hacer dos meclapilitos así y esta va a ser como la mitad nada más vamos a, que va a quedar como una luna pues, una mitad de un color, la mitad de otro pues ya sabe para qué, pero pues para que se vea bonito pues ya le he dicho es merece, sea creativa para que le quede la comida bien perrona, ya que quedó así ahora sí le vamos a poner yo a esta le voy a poner nopales y queso, pero si usted quiere ponerle también frijolitos usted échele ya todo revuelto va para adentro, ya se hace una sola mezcla bueno ya que está así la vamos a ir doblando y vean nada más que bonita se están mirando no hombre ya teníamos la salsa, mi hermana se vino acá porque ya ven que Valde se me peló tres días, pues le dije que si viniera así que pues me voy a hacer una que le vamos a poner epazote, unas ramitas de epazote, también le da un sabor delicioso, yo no tenía unas tres ramas locas pero dije ya con eso, le vamos a poner la tortilla, luego le vamos a embarrar el frijol, agregamos el quesé y listo, así están quedando bien bonitas, yo me hice unas grandes y unas chiquitas porque le dije mi hermana nada más para nosotros, cállense los ojos, vean qué chula de maiz prieto, ahora sí que qué chula de maiz prieto se ve y pues así se está mirando, aquí puse la mitad de maíz amarillo y la mitad de maíz azul y le puse unas ramitas también de epazote, vean nada más que bonita, yo les dije cállense los ojos, atránquense que les voy a subir unas recetas bien perronas, voy a estar haciendo recetas de todos los estados y los países, así que pues esas tetelas están quedando mira una cosa, tree rocks, era chula de maíz prieto que traen epazote y así quedaron las tetelas, es como si fuera una tortilla, como un sopecito pero enrollado, pues aquí ya tengo la salsa que pica otra que no pica otra más o menos, esas se las reventó mi hermana, así que si quiere ver la receta vaya a verla, aquí la voy a etiquetar, le agregamos la creme, el quesé y la salsé, cállense los dos y aparece hasta un Christmas tree, un árbol de Navidad, buena idea para Navidad, buena idea, bueno ahora sí vamos a probar a ver qué tal nos quedaron estas, están rellenas de quesito con queso, de quesito con queso no, no, que están buenísimas, yo no pensé que fueran a estar tan deliciosas, así que díganme de dónde son originales las tetelas y cómo las hacen ustedes para volverme a hacer otras, porque me encantaron, yo las iba a hacer rellenas de papa con chorizo, pero dije pan, pan, pesar de frijolitos y quedaron deliciosas con los nopalitos, le da un sabor delicioso, así que si les gustó este video, dale like, solo ven y quédate ganando la próxima chau chau chau